Pero hago lo que tienes de bruto, lo tienes de bruto. Ay, mira, chavito, lo que deberías hacer es agarrar al sombrero de la bruja del 71 y aventarlo bien lejos para que se le quite. Sí, para que no exponga tu papá. ¡Claro! Muy bien, chavito, así me gusta. Bien hecho. Sí, jajajajajajaja. ¿Me puede decir de qué se ríe? Ahorita no puedo. Estoy hablando con la escoba, no con la bruja. Sí, jajajajajajaja. ¡Te juro! ¿Qué? Descúrame, es que te confundí con la... ¿Namás por un sombrero? Bueno, es que... Ya, callado te defiendes más. ¿urities? Vista en el bowl. ¡Jajajaja! Vista en el bowl. Vista en el bowl, vista en el bowl. ¡Jajaja! ¡Parece viejo! ¿Parezco qué? ¡Parece que lo uníte en el chombre!